Los médicos en Nicaragua insisten a la ciudadanía en mantener el uso de la mascarilla en espacios públicos a fin de no dar oportunidad a más contagios de COVID-19 en el país. Nosotros como Unidad Médica Nacional y como Unidad Patriótica siempre hemos sostenido que la lucha contra el COVID-19 requiere de un plan de nación, requiere que tanto el Estado de Nicaragua como la sociedad civil organizada desarrolle medidas para prevenir el contagio. Tomen estas mismas medidas y contribuyan a disminuir esta tercera ola de contagio que ya está cobrando la vida de muchos nicaragüenses aún dentro del sistema de salud y que está presionando sobre el sistema de salud público y de asegurados de Nicaragua. Recientemente se conoció de una orientación del Ministerio de Salud a conductores del transporte interurbano donde hacen referencia a la obligatoriedad de que los pasajeros aborden las unidades con mascarillas. Aplaudimos y felicitamos a esta cooperativa de transporte que ha establecido claramente pautas de protección y esperamos en Dios que esta obligatoriedad sea realmente observada porque es para el bien de las mayorías. El problema del COVID-19 solo se puede enfrentar si nosotros como ciudadanos, si los usuarios del transporte colectivo y los conductores deciden adoptar medidas de prevención, especialmente el uso de mascarilla, el distanciamiento entre pasajeros y el uso de alcohol gel y evitar las aglomeraciones aún en las estaciones o paradas de buses. Esperamos también que otras organizaciones o colectivos de transporte, esperamos también que otras empresas de los sectores de servicio. Marcos Medina, Noticias 12.